...a pegar a Esperdutti, mete el centro buscando el segundo palo... ...ya el Livia de cabeza, va a sacar el chino, le queda Echeverría... Ahí vemos otra vez el corre, cabecea para atrás... ...rechaza mal... ...hacia el medio, no se debe hacer eso... ...casi mete el gol Echeverría... Ahí, tiro libre para el equipo de Alfa...